Son imágenes de esas concentraciones que el PP ha convocado en las 52 capitales de provincia en defensa de la igualdad, así lo dice su lema, y en contra de la amnistia. Unas protestas a las que se ha sumado Vox. Han acudido cientos de miles de personas, especialmente en Madrid, donde la delegación de gobierno habla de 80.000 personas y el Partido Popular de un millón. Y en la Puerta del Sol, el líder del PP ha estado arropado por José María Aznar, por el alcalde de Madrid y por la presidenta de la comunidad. Estamos en directo allí en Madrid, también en Barcelona. Vamos a comenzar en la capital española porque Alberto Núñez Feijó advierte que las protestas van a seguir hasta que vuelvan a convocarse elecciones. Olga Guerrero. Sí, porque España no se rinden, dicen los populares. Asegura Feijó que nuestro país va a tener un presidente del gobierno que ha comprado su investidura a cambio de impunidad judicial, que su único mérito es que ha dado cheques en blanco. Para el líder del PP, lo que nos ha llevado hasta aquí no es el resultado de unas elecciones, sino la codicia de un solo ciudadano, de un solo español, Pedro Sánchez. Y cree también el líder del PP que la investidura de la próxima semana será lo contrario de lo que han votado en las urnas. El discurso, uno de los discursos más contundentes que se ha escuchado hoy aquí en Madrid, ha sido el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayuso ha vuelto a hablar de dictadura. Con la Puerta del Sol como epicentro de las concentraciones convocadas por el PP, miles de ciudadanos han mostrado este domingo su rechazo a los pactos del PSOE para la investidura. Me parece que es una crueldad mental para todos los españoles. Me duele que Pedro Sánchez dé 15.000 millones a los catalanes cuando en Extremadura estamos abandonados. Lo que me parece un flagrante abuso contra la voluntad de mucha gente que no está de acuerdo. Desde Madrid, el PP ha querido dejar claro que no son una minoría silenciosa. Ni nos van a amedrentar, ni nos van a intimidar, ni nos van a silenciar. Y Ayuso advierte. Nos encargaremos de devolver golpe por golpe. En su intervención, Feijóo ha defendido que las protestas son legales y pacíficas. E insiste. No nos van a intimidar, ni con sus desprecios, ni con sus descalificaciones. Y deja claro que el PP no dejará de manifestarse. Lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? El líder del PP ha ironizado con qué pasaría si él aprobara la amnistía. Habría una gran huelga general en toda España. Y repite que lo pactado por el PSOE es a cambio de que Sánchez siga siendo presidente. Que no llame convivencia a la connivencia. Que no llame reconciliación a la sumisión. Desde el PP aseguran que defenderán el no a la amnistía y anticipan el futuro de Sánchez. Se irá con deshonra. Se irá con deshonra. Y los españoles recuperaremos nuestra igualdad, nuestra libertad y nuestra dignidad. Aquí en Barcelona, Plaza San Jaume también se ha llenado de manifestantes. 6.500 según la Guardia Urbana de Barcelona. 20.000 según los organizadores. Cataluña suma. La concentración ha empezado puntualmente a las 12. Entre proclamas contrarias a Carles Puigdemont, también a Pedro Sánchez. Y hemos escuchado también a los organizadores pedir que estas movilizaciones en la calle sean continuas y también pacíficas. También se han querido sumar a esta protesta los principales líderes del PP en Cataluña. También Vox y Ciudadanos. Por cierto, que al finalizar esta concentración, un grupo de más de 2.000 manifestantes han protestado frente a la delegación del gobierno en Barcelona durante al menos una hora. En bloque, los presidentes autonómicos del PP se han concentrado hoy en sus territorios. ¿Por qué delante? ¡Por la Generalitat! Una de las más numerosas está en Sevilla. Juan Manuel Moreno advierte hará todo lo posible para frenar la amnistía. Haciendo reflexionar a esos dirigentes socialistas que estoy convencido, convencido que no coinciden con los pactos del señor Sancho, les pido responsabilidad, valentía y que den un paso al frente. Y en Salamanca ha participado en la protesta el presidente Mañueco. Fue quien anunció el primer recurso ante el Tribunal Constitucional. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas sin distinción alguna de los días. Desde Murcia, López Miras, que ya anunció que elevará su denuncia contra la amnistía ante las instituciones europeas. España será más fuerte que la ambición de unos pocos que solo buscan el poder y la división. En Alicante ha estado el presidente de la Generalitat Valenciana. Basta ya a la quiebra de los principios de la Constitución. Multitudinaria también la protesta en Valencia. Nosotros seguiremos, seguiremos cada día, cada fin de semana. María Guardiola ha liderado la concentración en Cáceres. No al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía. Y en Pontevedra, Alfonso Rueda acusa a Sánchez de trocear España. Por puro interés personal, yo estoy tremendo, pero ¿qué así? Todas las protestas han sido pacíficas. ¡Sánchez, traidor! Los organizadores cifran en dos millones los asistentes. Según datos de las delegaciones de gobierno, en toda España se han concentrado unas 450.000 personas. Gracias.